Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir A ver Manuel, más fácil hazme abrazo y te vuelves a casa Pero si es que para una vez que no compro, pues ya, hazme unas comentarios por tienes que encontrar el fin de la historia Ya tienes que pasar ¡Adiós! 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 ¡Eso es un café! ¡No! ¡Una la la tarde! ¡Eve 20 de enlace! ¡Arencien! 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 ¡Suscríbete al canal!